Su amor por nuestra patria lo hizo dejar la vida en la guerra contra Ecuador en 1941. José Abelardo Quiñones González es el patrono de la Fuerza Aérea Peruana. Su rostro figura en cada billete de 10 soles. Y hoy, en el año del Bicentenario, lo recordamos de esta manera. ¡Espérate! ¡Saúl, mamá! ¡Espérate! ¡Espérate! Hoy, en honor a su historia, la base naval del Perú ha decidido presentar un teaser, registro fílmico que planean llevarlo a la pantalla grande del séptimo arte. No hay más cordeles, todo lo que puede llegar. Entonces déjale ir, que llegue hasta las estrellas. ¿Qué dices tú, José? ¿El bosco no es tuyo? ¿Lo dejo ir? ¡Sí, sí! ¡Déjalo ir! ¡Deja que sea libre! ¡El bosco no es libre! ¡El libre! Estamos en la fase inicial y tenemos mucha acogida y vamos a lograr ese objetivo en un periodo posiblemente de un año. Hoy, en el año del Bicentenario, pues bastante importante realizar un teaser como este. Es muy importante porque va a servir para las generaciones, las nuevas generaciones, la adolescencia. Vamos a rescatar los valores que tenía nuestro héroe, el capitán José Abelardo Quiñones González, gran general del aire. Y eso va a servir para todo el Perú. Coco Castillo es el encargado de dirigir este teaser junto a su equipo de producción. El teaser es la intriga. Es un poquito, oye, queremos filmar esto. Y se ha hecho para lograr esta convocatoria. Para lograr esta convocatoria con las empresas que quieran colaborar, que quieran participar como auspiciadores. En el momento, digamos, conversaciones con el ministro de Cultura, pues no han tenido. No, 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 no. No se ha conversado porque ahorita estamos en cambio de gobierno. Es decir, ¿van a esperar el gobierno del señor Pedro Castillo? Tenemos que. Tenemos que. Y esperar también el concurso. Con la presencia de altos mandos de la Fuerza Aérea del Perú, así se desarrolló la presentación de este teaser. Una propuesta de película sobre uno de los héroes de la aviación militar peruana, siendo también la primera en América en este género.